¿Cáis o lagunoc? ¿Les dura la resaca de la copa todavía? Vaya partido, ¿eh? ¿Cómo nos hicieron vibrar los rojillos? Bueno, nosotros aquí estamos de nuevo porque ya saben que lo que pasa en Navarra se queda en Navarra hoy. Hace un frío agua. Cuantable, sí, hace un frío. Y eso que hoy me parece que hace menos que ayer. El frío sano. El pavila, exactamente, se aclaran las ideas aquí. Por si no lo han notado, hemos atravesado la semana más fría en lo que llevamos de invierno, con mínimas de hasta 10 bajo cero en las zonas de montaña y menos 5 en la capital. Hemos visitado ambas zonas y atención, porque parece que vienen cambios. Hemos ido renovando, mejorando, profesionalizando y nos quedaba un poquito la parte de modernización. Recaudar fondos. Este es el objetivo de la clínica Josefina Arregui. Desde allí hacen este llamamiento porque los fondos europeos recibidos parece que no cubren todas las necesidades. Quieren ampliar las 25 plazas y así continuar con una gran labor que desempeñan desde hace tres décadas. Ha sido sin duda una legislatura marcada por la pandemia y por la guerra de Ucrania. ¿Cómo ha afrontado el Ejecutivo Foral esta crisis y cuáles son sus recetas para el futuro? El consejero Miquel Irujo se sienta en Navarra hoy. Energía renovable y economía circular son los dos grandes ganchos que tenemos que tener en Navarra para atraer esa inversión. Y de nuevo hemos vuelto a amanecer un jueves más con ojeras. ¡Qué emoción y cuánta ilusión ha dejado este triunfo de Osasuna! ¡Buah! Pues llevamos nerviosos desde el domingo sin dormir pocas horas porque esto es brutal. ¡Ganar! ¡Qué leches! ¡Vamos a ganar! La final de Copa está más cerca que nunca. Hoy repasamos el ambientazo que se vivió el pasado miércoles tanto dentro como fuera del campo. ¡Ojo a Osasuna! Que si frío, que si hielo, que si nieve, que si lluvia. Basta de excusas. Calentitos en casa porque están viendo Navarra hoy. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! La nieve se ha asomado de nuevo esta semana por Nafarroa y la zona más afectada ha sido Tierra Estella. Hace mucho que los vecinos y vecinas de la ciudad de Lega no veían así sus calles y parques. Y es que el temporal de nieve de estos días ha sido especialmente intenso en esta zona, en el oeste de la comunidad. En el resto, el fuerte frío y las heladas nos han dejado a todos congelados. Casi, casi, con el abrigo hasta para dormir. Estas gélidas temperaturas nos están dejando muy mal cuerpo. Y qué decir de las calles, ni un alma se ve por ellas. Así ha sido la semana más fría en lo que llevamos de invierno en Nafarroa. ¡Como el agua del río! ¡Tenfrío agua! ¡Cuánta blé! Sí, hace un frío. Y eso que hoy me parece que hace menos que ayer. ¡Raroso! No se puede estar. ¡Invierno! ¡Invierno! ¿Todavía nos queda una larga temporada de invierno? Bueno, esperemos que tan dura, ¿no? ¿No? ¡Espabila exactamente! Se aclaran las ideas aquí. ¡Te cansa también! Y no es para menos porque esta semana se ha vivido el día más frío del año en Nafarroa, con máximas de cero grados en la capital. Yo estoy abrigado, vamos, tengo tres camisetas, una sudadera, la chaqueta, todo. Hay que subirse el calcetín, exactamente, todo lo que se puede. Con todo lo que puedo. Poniéndote bufanda y, bueno, abrigándote un poquito. Aunque haga frío, pues te das un poco de crema en la cara y ya está, a pasear. Va a coger una pulmonía, ¿eh? Sí, hombre. El refugio de Belagua ha sido el punto más frío de Navarra, marcando 11 grados bajo cero. No se queda atrás la estación de Esparza de Salazar. La verdad es que hemos tenido nieve, desde que negó el día 16 de enero ha habido nieve prácticamente un mes, sin quitarse del pueblo, porque estábamos teniendo temperaturas de menos 7, menos 8, menos 9, que es la mínima que ha hecho en el mes de enero. Entonces, esto sería la humedad máxima que ha hecho durante el día de ayer, la máxima de ayer que serían 6 grados y la mínima de ayer que ha sido menos 5,5. O sea, ayer hacía frío. Buenos días. Hay llamado al sistema de recepción de datos meteorológicos del gobierno de Navarra. El proceso ha finalizado con éxito. ¿Ha sido un mes muy frío aquí o ha sido lo habitual a estas fechas? En este tiempo es lo habitual, que haga enero, febrero, que haga estas temperaturas. Lo que no es tan normal es las precipitaciones, cada año van bajando más. Si te fijas, son las precipitaciones anuales. Este año, por ejemplo, ha sido de la más baja, 741 litros por metro cuadrado, cuando aquí la media suele ser 1.300, 1.400. Este año prácticamente ha sido la mitad de precipitación que otros años. Y no, el invierno no se va, aunque sí que la borrasca Juliet dará tregua con temperaturas que subirán los termómetros hasta los 10 grados. La semana que viene viene mejor. ¡El piso ya no! Pero bueno, lo que estamos trabajando no da igual. Al final se lleva un buen pan y buen chorizo. Calentico. No hay problema, eso es. Parece que el frío nos dará una pequeña tregua a partir de este fin de semana. Algo que vendrá bien a todos y todas aquellas que quieran disfrutar de la Javierada, que vuelven con normalidad después de la pandemia. Los primeros en salir, como siempre, los vecinos de la Ribera, que ya marchan hacia Javier. Atención ahora porque la clínica Josefina Regui pide ayuda y lo hace por una buena causa. Quiere cubrir las necesidades básicas que los fondos europeos no consiguen realizar. Se han puesto en contacto con nosotros y esta es su historia. Clínica Josefina Regui es una entidad sanitaria compuesta por una unidad de hospitalización, un hospital de agudos. Por otro lado, tenemos un centro de día en el que atendemos a pacientes con demencias o deterioro cognitivo. Mira, podemos mover los dedicos, que es muy importante. Sí. Muy bien. Hemos ido renovando, mejorando, profesionalizando. Y nos quedaba un poquito la parte de modernización de un área como es el centro de día, que fue la primera unidad que se inauguró en el año 93. Sobre todo los espacios, los baños, la amplitud de los baños. Es muy importante el suelo. A la hora de andar hay muchas personas que arrastran a los pies. Hay muchas que necesitan sillas de ruedas o necesitamos bipedestadores o grúas. Entonces, para manejarnos nosotras, por nuestra calidad en el trabajo también, pues es la amplitud de los baños, de los pasillos, la luz, que haya mucha luz. Creamos un proyecto de reforma integral y ampliación de nuestro centro de día. Su capacidad es de 25 personas. Para todo sacana, que evidentemente es corto, es escaso, y por eso uno de los objetivos de esta ampliación y reforma es precisamente acoger a alguna persona más. Es que es azul. Azul. Y pones un par de rojos. A ver si encuentras los rojos. Sí. ¿Dónde están? Venga, coge los rojos. Como todas las enfermedades, cuanto más se hable de ellas y cuanto más informados estemos, la sociedad verá que se necesita, sobre todo centros de día. O sea, no, ese no es rojo. Busca. Ya en el medio. Eso, es estupendo. Muy bien. Las vías de financiación van a ser tres. Una es una ayuda del Departamento de Derechos Sociales. Por otro lado, los ayuntamientos de Sacana han decidido aportar una cantidad a través de la mancomunidad. Y por último, bueno, con la colaboración de los amigos de la clínica, creamos y pusimos en marcha una campaña de crowdfunding con la intención de que cada persona que quiera ayudarnos pueda hacer su aportación de granito de arena y así poder ejecutar ese proyecto. ¿Qué dice? Cuéntale algo. Hijo, de más en la Navarra estás casado. Punto. Punto. ¿Y le vamos a cantar algo? La pirámide poblacional de Navarra, como yo suelo denominar, es tozuda. Y está claro que cada vez hay un número mayor de personas de más edad. Y añadido a este dato, el índice de prevalencia de enfermedades asociadas a la demencia o al deterioro cognitivo cada vez es mayor. Eso hace que entidades como la nuestra cada vez sean más necesarias en el sistema público. Hay una mentalidad como de abandono, ¿no? En un centro de día, en una residencia. Pero no, es mejorar la calidad de vida, el que esa persona por lo menos se mantenga durante más tiempo en activo, ¿no? Que sea autónomo en todo lo posible mantener o mejorar, que también se puede. No me pongo límites porque en realidad es que no tengo límites, ¿no? O sea, es que el límite te lo pones tú. Soy una persona que trabaja, que hace baile, que va con sus amigos, que sale de juerga, como todo el mundo. Pero sí que es verdad que he tenido mis pequeños obstáculos. Ido ya tiene espina bífida, una enfermedad rara, una afección que afecta a su columna vertebral y suele desarrollarse desde el nacimiento. A sus 27 años recuerda que no tuvo una infancia fácil, pero siempre ha contado con el apoyo incondicional de su hermana y de sus padres. Sí que tuve la parte del bullying, que ahí sí que lo sufrí un poquito más, porque yo les digo a mis padres y a mi hermana, me podíais haber educado de otra manera, ¿no? Más compasiva, más centrados en la pena y vosotros no habéis sido así. Y por eso yo no soy así. Pero quien también ha estado en mis luces y en mis sombras, también ha sido mi psicólogo. El que me ha impulsado también a ser independiente, ¿no? Cada día acude al Colegio San Jorge a dar de comer a los más chiquis, un trabajo que le llena y le hace superarse día a día. Estoy trabajando en el UFOLAN, en el comedor, y estoy muy contenta. Y luego me voy a encargar de un proyecto de UFOLAN que trata sobre la salud, la justicia social y el medio ambiente. Hola. Buenas, chicos, chicas. Buenas. Buenas tardes, buenos días. También vengo aquí a Codifna, a Fisio, y alguna vez a la Comisión de Accesibilidad y la de Mujer. Otro tema que quería sacar era el tema de la rotonda de San Ducelay. Tenemos una solución integral para todos. Si no es el solto de herramienta, que sea una solución más accesible para todos. Pero sin duda una de sus pasiones y lo que le llena y le motiva es el baile. Me siento incluida y la música me hace que evadirme. Es un regalazo y una suerte haber descubierto el baile con gente en silla de ruedas con artistas como Idoia, que es un tesoro. Empezamos a adaptar todos los bailes, que eran más baile internacional. En las dos formas de baile, que es la forma dúo y la forma combi. En la forma dúo estamos los dos sentados en sillita de ruedas. Y en la forma combi uno está de pío y otro en silla. Y entonces es una manera de bailar también súper bonita. Y estoy encantada. Disfrutando un montón, aprendiendo un montón de gente con esta positividad y esta alegría. Una modalidad de baile que enriquece tanto física como mentalmente. Es una terapia estupenda, tanto física como psicológica. Los fisioterapeutas veían que mejora siempre la fuerza, la capacidad, la coordinación y el ritmo. Pero también la alegría, la música es una maravilla. Es muy divertido, ¿no? Y cómo nos lo pasamos. Me hace viajar a otros lados. Y con Esther además es una persona muy especial. Es muy inclusiva. Y me gusta mucho cómo trabaja. La tragedia de los terremotos de Turquía y Siria han copado sin duda todos los titulares del mes que dejamos atrás. Itziar BND, periodista de esta casa, junto con dos compañeras, acudieron hasta la zona cero de los eismos. Es una ciudad totalmente devastada. No se salva ningún edificio. Acaba de aterrizar y nos cuenta la que ha sido una de las experiencias que más le ha marcado en unos minutos. A las puertas de un cambio de modelo y tras una legislatura mermada por las diferentes crisis, el consejero Miquel Irujo se sienta en Navarra hoy para hablar de los futuros retos de nuestra tierra. Consejero Miquel Irujo, Caiso, Onguitor y Cernoduz. Oso Onguí. Bienvenido a Euskal Televista, Navarra hoy. ¿Cómo se encuentra? Bueno, pues muy bien. Yo creo que en esta recta final de legislatura, pues con muchos objetivos cumplidos, pero con mucho por hacer, como venimos diciendo las últimas semanas. Con lo que le ha tocado vivir, no sé yo si de cara a estas pocas semanas que quedan para las elecciones, le siguen entrando ganas de repetir, hipotéticamente, en el gobierno o en su puesto, porque vaya legislatura. Sí, pues precisamente ha sido una legislatura llena de retos, también lo hemos repetido muchas veces. Retos porque han pasado cosas que absolutamente nadie esperaba. Además, cuando hablamos de nadie es en todo el mundo. Literalmente nadie esperaba, ¿no? Nadie esperaba en enero del 2020 que empezáramos una pandemia. Las predicciones que después se han hecho en enero del 21 y en enero del 22 no se han cumplido en absoluto. El año pasado, por ejemplo, porque nadie preveía en enero del 22 que estallara una guerra, ¿no? En nuestro continente, además. Y eso ha hecho que todos los paradigmas, todas las predicciones, todo, pues se hayan roto. ¿Cómo lo ha vivido personalmente? Apasionante en su amplio sentido. Como digo, no es solo que todo se esté transformando, sino que todos somos conscientes de que tenemos que ir a esa transformación. Y esos son ingredientes, a pesar de todos los retos que tenemos delante, la crisis de materias primas, el precio de la energía que está afectando directamente a la competitividad de nuestras empresas. No le quiero quitar dramatismo, pero lo que sí tiene es la consecuencia de que todos, absolutamente todos, tengamos claro que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar. Si me lo permite, Salud, después de este departamento, el suyo ha sido uno de los más damnificados, de los que más ha sufrido, quizás también de los que más malabares ha tenido que hacer en estos prácticamente tres años. Bueno, pues efectivamente el parón económico supuso también, ya sabemos, una caída histórica de lo que era la actividad económica, el PIB, de un 8,4%, que eso no habíamos conocido nunca. Nunca, nunca, nunca habría que retroceder más de 80 años para ver un parón, digamos, de la economía como se produjo en el año 2020. Con lo cual, bueno, pues el reto ha estado en saber gestionar bien las diferentes medidas, tanto de fondos propios, digamos, que hemos puesto también a nivel extraordinario. Por ejemplo, desde este gobierno sacamos el año pasado esa línea de ayudas especial para empresas por la afectación de la factura energética. Esos 20 millones de euros de presupuesto tenemos que transformar, porque lo que está claro es que, por ejemplo, la crisis energética ha venido para quedarse. ¿Hacia dónde tenemos que ir como sociedad ante este fin de modelo? Si, por ejemplo, cogemos el coche, muy habitual en verano, para ir un día a la playa, fuimos a Donosti, desde Iruña son 100 kilómetros ida, 100 vueltas, por redondear, son 200 kilómetros de coche mínimo, 12 litros de gasolina solo por ir un día a la playa y volver. Imaginémonos que compramos dos cajas de leche, 12 litros y les prendemos fuego. Eso es lo que estamos haciendo solo por ir y venir un día a la playa, lo cual ni lo consideramos. No hemos sido conscientes, me incluyo, de que estamos haciendo eso en nuestra vida rutinaria y solo tenemos que cambiar. A eso se le suma ahora que ya no es solo una cuestión ideológica, que ya de por sí es lo que nos tiene que hacer mover, o sea, dejar de matar el planeta. No tenemos ningún negacionista del cambio en este sentido. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Sí, sí, pues ha costado, y ha costado a verse de todo lo que ha acelerado la pandemia, de toda esta crisis de precios. ¿Cómo podemos hacer para que Navarra sea un lugar más atractivo, para que la gente venga aquí, para que las empresas vengan aquí? Bueno, pero es el grupo Volkswagen presentó a finales de noviembre su estrategia de inversión sostenible, que es un documento, hicieron un evento en Alemania donde explicaron hacia dónde va a ir el grupo Volkswagen. De los seis puntos cardinales, digamos, que en los que establecía su estrategia, el primero era la fábrica cero, quiere decir, una fábrica que no emita emisiones, que no contamine, y el segundo era la economía circular, que sigue siendo un poco desconocida, pero es lo que nos viene ahora sí o sí. Entonces, en estos dos puntos, yo creo que, y el grupo Volkswagen, lo mismo están haciendo absolutamente todos los grupos empresariales del mundo, y es lo que tenemos que hacer en Navarra para poder atraer inversión aquí. En Navarra tenemos que demostrar que estamos muy preparados para afrontar esa fábrica cero, para empezar, duplicamos la media estatal y ampliamente la media europea en cuanto a penetración de energía renovable, producimos más energía renovable que prácticamente nadie en toda Europa, ya tenemos dos plantas que van a producir hidrógeno verde en Navarra, y un largo etcétera, biogás, biocombustible, todo pueda ser más sostenible. No se trata de consumir menos, se trata de consumir diferente. Pero hay más inversiones, ¿verdad?, más allá de los titulares, que quizás estamos más acostumbrados como este. Pues sí, mucha de ella ligada, antes me refería al hidrógeno verde, por ejemplo, en este caso sí que tenemos un proyecto, hace dos semanas, una empresa como es Acciona, anuncia la inversión de 87 millones de euros en la primera planta de fabricación de hidrógeno verde a nivel industrial. Y luego también, por otro lado, anuncio otra empresa del sector eólico, Norbex, la construcción de electrolizadores que se fabricarían en Navarra, también para la fabricación de hidrógeno verde. Entonces, por ejemplo, solo en hidrógeno verde, por decirlo así, hemos recibido ya tres, hemos confirmado tres proyectos de inversión que suman otros 130 millones de euros. Este mismo sábado pasado estuve en Cortes, donde se instalará una fábrica de reciclado de palas, hay que reciclar, se van a reciclar, y por ejemplo también ahí tenemos otra inversión que va a generar 100 puestos de trabajo ahí en Cortes. Entonces, como digo, sí que estamos viendo que las inversiones coinciden con lo que he dicho anteriormente, energía renovable y economía circular son los dos grandes ganchos que tenemos que tener en Navarra para atraer esa inversión. Va acabando la legislatura, pero también hablaba usted de algún momento tenso, quizás veíamos la política por las mascarillas, ha pasado ya un tiempo, unos meses, no sé cómo está el asunto, consejero. Pues es una operación que se hizo para ayudar, digamos, a las pymes y a los autónomos en el año 2020, en el momento en el que no había mascarillas, por una serie de circunstancias, pues la operación empezó a funcionar muy bien, no funcionó. Cuando entro yo en esta consejería como consejero, el año 2021, pues la situación es que tenemos un stock de mascarillas y una deuda, digamos, en consiguiente, pues para Sodena. Hubo una empresa que adquirió las mascarillas y hubo una organización empresarial que era la que hizo la petición, digamos, la estimación de cuántas mascarillas hacían falta y era la que se encargaba de distribuir dichas mascarillas. Entonces, no llegamos a un acuerdo de cómo resolver el asunto y la verdad es que estamos en la antesala de judicializar el asunto, algo que, por cierto, hemos estado intentando evitar desde el departamento desde el primer momento. Miquel Irujo, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial de Navarra. Míguez Kerr, muchas gracias por estar aquí en Navarra hoy en el hospital de la lista. Vale, Míguez Kerr, estoy ahí. ¿Cómo se prepara una cepa? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de podar? Es tiempo de preparar las viñas para tener una buena vendimia en septiembre y, de paso, Nerea se ha ido al campo a trabajar. Estamos en un viñedo en el que no hay vegetación. Javier, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues la verdad que, a diferencia de lo que uno pueda pensar, en este momento en el que el viñedo no tiene vegetación y está dormido, está como una especie de parada vegetativa, hay muchísimos trabajos que se tienen que hacer para preparar justamente los suelos y la viña para la próxima campaña. Pues este es uno de los primeros trabajos que se hacen en el viñedo después de la vendimia. Es el subsolado del suelo. Tiene como objetivo fundamentalmente que el suelo esté descompactado. Rompiendo el suelo, permitimos de una parte que el suelo pueda coger humedad y además a las raíces crecer en un suelo que está roto y no tan compactado. Y si ahora te agachas y hueles un poco el suelo, verás cómo el olor de la tierra es increíble. Después de pasar el subsolador, que es como hemos dicho una de las primeras labores que se hace en este periodo de parada vegetativa, a raíz de ese trabajo profundo en el suelo que como hemos visto levantaba la hierba, levantaba las lombrices, también salen piedras que luego pueden generar un problema a la hora de pasar con los tractores. Entonces es clave que en este momento, donde podemos tener un poco más de tiempo y que la viña está parada, pasar a ir quitando piedras que van saliendo y que dificultan las labores. Si nos fijamos en una viña que ha acabado el ciclo, normalmente esta viña ha sido previamente prepodada, es decir, a toda esta malaña de sarmientos que se han generado en la campaña, donde estaban las hojas, donde estaban las uvas, se le ha pasado una máquina cortándola a este nivel para facilitar la poda posterior que justamente estamos haciendo ahora. Aquí, por ejemplo, en esta cepa está Sergio podando. ¡Qué menudo ritmo lleva, Sergio! Trabajo poco yo, ¿eh? Trabajas poco. ¿Qué hay que tener en cuenta, Sergio, a la hora de podar? Pues a la hora de podar intentamos dejar el sarmiento nuevo y quitamos el viejo que es el año pasado. Si la viña está un poquito alta, pues por ejemplo, como en este caso, pues podríamos quitar todo esto viejo, siempre dejando un taquito por si vienen las heladas, que no llegue hasta el tallo, ¿vale? Con el sarmiento que cae al suelo, ¿qué se hace con esto? Antiguamente los sarmientos de la poda se sacaban y se quemaban. Desde hace unos años, lo que hacemos es pasar barriéndolos y picándolos para incorporar todo esto en el suelo, porque no deja de ser un elemento de materia orgánica bien lignificada que ayuda a descomponerse en el suelo de forma adecuada, creando y mejorando la estructura. Javier, todas estas labores que hemos realizado se hacen cuando la viña está parada. Pues sí, la verdad. O sea, todo este montón de labores se hacen cuando la viña está parada, pero luego, una vez que brota la viña, empieza la vorágine también de trabajos de campaña. De momento vamos a brindar porque se ve bien. Y vamos a brindar para que esta próxima campaña también se desarrolle perfectamente. ¡Salud! Y de un campo de viñas a una plantación de olivos, arranca la nueva campaña que lleva a cabo Errigora, una iniciativa popular para impulsar el euskera en el sur de Nafarroa e incidir en la soberanía alimentaria. Un proyecto que estrena identificador con el objetivo de impulsar cuatro valores fundamentales. Errigora nació con unos valores muy concretos y trabajamos con dos campañas al año. Ponemos en manos del consumidor los productos típicos de Navarra a precio de origen, a precio de fábrica del productor. Se podrán adquirir productos típicos de la zona media y sur de Navarra a precio de origen, a un precio justo, justo tanto para el consumidor como para el productor y, por supuesto, para el agricultor. Es sin duda uno de los valores que defiende Errigora junto con ciudadanos, agricultores, euskalzales y consumidores, además de los 23 productores que la forman. Errigora nekazarien dago kriston aukera da. Azken finen, bertze mercatu eredu bat izanen ditzateke, kontsumitzailea eta ekoizilea urbinzen ditu erabat eta kontsumitzaileak eskatu eta boloratzen duen egitazko nekazauri sustatzen da. Erra berean gañera prezioak adosten dituena nekazaria berada eta hori erabateko alduntza da berendako. Como reconoce Lorea, quien marca los precios, unos precios justos es el propio agricultor, sin intermediarios. Además, etiqueta todos sus productos tanto en castellano como en euskera. Productos etiquetados y comercializados en ambos idiomas, en los idiomas oficiales de Navarra, en euskera y en castellano. Errigora destaca por su producto de cercanía y su trabajo realizado en euskera. Nosotros estamos en errigora porque es una conjunción de cosas. Primero, se impulsa la euskera entre todos, trabajamos en euskera y trabajamos además productos de aquí. Este es un olivar, una plantación que se ha hecho con errigora. En esta plantación concreta que podemos ver aquí hoy bajo la nieve y estamos encantados porque hacía muchos años, unos 5 o 6 años que no nevaba, pues tenemos olivos de la variedad zarroni. Y esta plantación, pues el año pasado, por ejemplo, hubo 50 personas de Errigora aquí ayudándonos en Ausolan a plantarlos. Entre ellos, han plantado esta fila de olivos. Así ellos pueden venir de vez en cuando a ver cómo van sus olivos, los pueden regar, tal, incluso venir a recoger las olivas cuando estén y llevarse para hacer unas bolsas de aceitunas o aceite o lo que quiera. Es el tema de trabajo en Ausolan que es muy importante dentro, de la misma forma que entre los propios productores de Errigora, pues preparamos las cajas conjuntamente, las cestas, hacemos todo el trabajo, nos juntamos cada vez que vamos a hacer una campaña. Campañas en Ausolan, fomentando la euskera y la relación con agricultores y promocionando el producto local y de cercanía. Compromiso y esa unidad entre los 23 productores, cada uno desde su realidad, compartimos esos cuatro valores sobre los que se basa este identificador de Errigora Valíva. Nuestra siguiente escapada es todo un escenario de película y, como no, uno de los mayores reclamos turísticos de nuestra tierra. Hoy acompañamos a Juan Mari para realizar toda una ruta que ha traspasado todas las fronteras de la parroa. No se lo pierdan. ¿Todavía con los nervios en el cuerpo? Vaya partido, ¿verdad? Cómo nos hicieron vibrar los rojillos y una noche muy ilusionante para toda la parroquia. Vamos con todo, pero antes disfrutemos de este golazo de Abde. ¡Ispanyam! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ambiente inmejorable para una noche de Copa en el Sadar. Con mucha ilusión, con ganas. Si sale el partido bien, ganamos. Un poco de nervios ese gusanillo. Sí, desde la mañana. Difusión de cebada para calentar la garganta y a tope hoy. Pues llevamos nerviosos desde el domingo sin dormir pocas horas porque esto es brutal. Bueno, hombre, que hace muchos años que no llegamos a una semi y a tope, a tope. Aquí da igual el frío, pero aquí hay que estar con los rojillos a muerte. Con la bufanda de los rojillos esto se pasa enseguida. Bufanda que no falte y los ánimos. Pasas en nada, claro. Ganar, ¿qué hay en el chino? Vamos a ganar. ¡Auca, Sosuna! De la ribera de Navarra, de Cinturónigo. Él es de Barcelona y te vemos aquí con la bandera rojilla, ¿no? Exacto, sí. Mi padre es aquí de Pamplona y hemos venido hoy para poder disfrutar del partido. Y encantado, la verdad. El osasunismo es un sentimiento que no entiende de distancias. Y sí, de nervios, pasión e ilusión. Ambiente inmejorable, ¿no? Hombre, buscar nervia. Bueno, con ganas, ¿no? Sí, eso sobre todo. De la ribera, de Conella y de la Leti, el jodido. ¡Papá! Compañeros, compañeros, amigos. Y aquí cada uno un sentimiento. Eso es, eso es. Y a ver si ganó Sosuna, que está por aquí, ¿no? Bueno, yo espero que no. Y ganó Sosuna. Fue un partido con muchas faltas y pocas ocasiones. Los rojillos plantaron cara a los leones y recibieron su fruto en los primeros compases de la segunda parte. Nueva genialidad de Abde que cruza el balón para marcar el único tanto del partido. ¡Gol! 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 De momento, os son batean dago, eta ateraduen gola, y cara agarrieza anda, eta os posiguin dago ver a la matica. Creo que ha sido un partido muy completo por parte de Sosuna, con los pies en la tierra, ¿no? Sabiendo gestionar las emociones y muy contentos. Seguramente el único momento que hemos sido mejores que ellos, que ha sido el arranque del segundo tiempo, pues hemos aprovechado para hacer el gol en una genialidad de Abde. Y creo que el resultado es bueno, ¿no? Una victoria que reunió a colegas en bares... ...y dejó las calles de Iruñe vacías. Unas calles que durante el día habían vivido la emoción previa del partido. ¡Arriba, Osasuna! ¡Aupa, Osasuna! ¡Gona, Osasuna! ¡Gona, Osasuna! Un derbi que el artista urbano LKN había ido anunciando los días previos. Ilustrar la rivalidad que tenemos entre los dos equipos, pero bueno, una rivalidad sana. Rivalidad sana que se vio en el campo. Al final, 1-0 para los rojillos con el gol de Abde, que Osasuna tendrá que rentabilizar en el partido que jugará de vuelta en San Mamés el próximo 4 de abril. Ni las horas, ni los precios y ni tampoco las bajas temperaturas. El Sadar volvió a llenarse para vibrar en un choque histórico frente al Athletic Club, aunque eso sí, todos y todas bien abrigaditos. Es que hace muchísimo frío, sí, sí. Llevo dos jerseys debajo, el mono de esquí y aparte un abrigo. El estadio rojillo registró hasta 2 grados bajo cero durante la eliminatoria que opera un clima apto para los más valientes que disfrutaron con su equipo, como siempre. Pues con este frío, qué mejor que un café calentito, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que el café no se hace, el café se cocina? Sí. ¿Han oído bien? El café se cocina. Y qué mejor lugar que Café Fica, un lugar mítico donde vamos a degustar el mejor café con leche. Y eso sí, todo es realizado con unas cafeteras únicas en Nafarroa. Estamos en el segundo café Fica, ¿no? Seguimiento un poquito de vuestro proyecto Fica. Eso es, es una continuación de Fica. Estamos solo a 5 metros del otro local y bueno, pues ya hacía falta, ¿no? La continuación ha venido un poco porque la gente ya demandaba un local mucho más grande y luego a nosotros nos ha permitido trabajar en este pedazo de mostrador que para trabajar está increíble. Antes teníamos muy poquito espacio, ¿no? Y nos ha permitido aumentar nuestra oferta, tanto de salado como de dulce. Y para quien no conozca a Fica todavía, vamos a explicarles, ¿qué es lo que hacéis aquí? ¿Cuál es vuestra oferta? Bueno, nosotros Fica es una cafetería de café de especialidad. El café de especialidad es un café de máxima calidad, un café 100% arábica, en la que todos los cafés son catados y puntuados por catadores profesionales por encima de 80 o 90 puntos, ¿no? Hasta 100 puntos. Esto es el café de especialidad, lo trabajamos con una receta. Una receta, claro. Pensamos que el café es café y punto, ¿no? Que es muy sencillo, pero hay mucho detrás. Lo cocinamos también. Eso es, eso es. Explícame, ¿cómo es eso de cocinarlo? Bueno, nosotros trabajamos con 19 gramos, ¿vale? Trabajamos con un gramaje determinado, con un origen o un blend determinado, una molienda, un tiempo de extracción y un volumen en taza. Y así conseguimos nuestro espresso perfecto, un espresso dulce, rico, que a la gente le guste, ¿no? Y bueno, estamos viendo. Yo no había visto unas cafeteras como estas nunca. No sé si es algo nuevo o simplemente yo no estoy metida en este mundo. Bueno, pues habrás en capitales grandes como Madrid o Barcelona ya existen. Y en Navarra esta es la primera. Esto es una modbar. Es innovadora porque se rompe toda la barrera visual. Las cafeteras convencionales son unos armatostes grandes que están encima de un mostrador y no se ve al profesional trabajar, al barista trabajar. Aquí se ve, no hay barrera visual y se ve cómo se trabaja, ¿no? Cómo se elabora el café. Claro, es que además parece un cañero. Sí, la gente nos pregunta, sí, sí. A ver si estáis cañeros también aquí, ¿no? No, no, no. Vamos a hacer dos espressos. Uno para hacer un cappuccino y otro para que toméis un espresso. Toda la herramienta que tenemos ayuda a que nuestro café salga perfecto, ¿vale? Tanto la cafetera como los molinos tienen unas básculas que pesan el volumen que nosotros queremos que tenga este espresso. Y Sergi, que latea muy bien, nos va a latear este café para que lo toméis vosotros. Me parece muy bien. La leche es muy importante en el café. Si calientas mucho la leche, se quema y se vuelve ácida, ¿no? También hay que cuidar la temperatura y cómo se emulsiona para que no quede espuma, que todo el mundo le llama vulgarmente. Queremos una cremita. Bueno, el café de especialidad nosotros lo recomendamos no tomar con azúcar porque es un café que ya tiene sus aromas, tiene su ulzor. Entonces lo recomendamos no tomarlo con azúcar. Y aquí veo que ya no hay trampa ni cartón, ¿no? La herramienta que vale es la del barista, la del profesional, ¿no? Bueno, el dulce lo trabajamos con tres obradores. Dos no veganos y uno vegano, ¿vale? Y luego tenemos tostadas, saladas, tostadas, dulces y una oferta enorme de bebidas, ¿no? Que acompañan a toda esta comida tan rica que hacemos desde batidos, frappes, smoothies, infusiones frías, infusiones calientes. No os quedáis en el café. No, no, no. ¿Te parece si comemos también algo? Porque claro, el café así solo, a mí me hace falta algo más, ¿no? Un un té. Pues os voy a poner algo vegano y algo no vegano. ¿Os apetece un dulce? Por supuesto, siempre. Pues vamos a poner una cookie de Oreo y una cookie de Nutella. Vamos a dar un sorbo al café y con esto nos quedamos aquí tú y yo charlando y disfrutando. Pues oye, muchas gracias y a tener mucho éxito. Gracias. Que seguro que lo tenéis. Vamos a brindar. Chin, chin. Chin, chin. La periodista de esta casa, Itziar BND, viajó hasta Turquía junto con dos compañeras para cubrir la noticia de los terribles terremotos. Y nos cuenta Navarra hoy cómo fue la experiencia. Devastador terremoto en la frontera entre Turquía y Siria. Ocurrió de madrugada cuando las ciudades dormían. A estas horas se trabaja contrarreloj para tratar de salvar... Pues lo primero que nos encontramos fue un aeropuerto, el aeropuerto de Adana, que es la principal ciudad dentro de esas diez provincias castigadas y golpeadas por el terremoto. En ese aeropuerto nos encontramos un aeropuerto totalmente militarizado. Parecía que llegábamos a la guerra. Al final es una de las constantes que nos hemos encontrado en esa zona de Turquía. Esa es la primera fotografía que os encontráis cuando llegáis y aterrizáis a Turquía. No sé con qué sensación, con qué pensamiento, con qué predisposición llegabais a este país. Pues llegábamos con todas esas crónicas e información que habíamos recibido. En esa primera semana estuvo el compañero Miquel Ayestarán, pero se tenía que ir a Ucrania y entonces nosotros íbamos allí a hacerle relevo. ¿Fuisteis tres mujeres? Eso es. Fuimos tres mujeres, una compañera cámara, Edurne Zubieta, de Zumbilla, en producción Arantza San Sebastián y yo. Tres mujeres, aquí en NTB somos mayoría mujeres, o sea que era lógico que fuéramos tres mujeres. Cuando tenéis la información, estáis en casa y tenéis que viajar, no sé si a lo mejor había un contraste suficiente o os esperabais algo mucho menos, mucho más. Te intentas, digamos, preparar para una situación extrema, pero realmente estar allá y de realmente, ¿no? Esas ciudades totalmente arrasadas, devastadas, pues por mucho que te lo imaginas, hay que vivirlo. ¿Cuál es ese primer toque con la realidad? Pues para mí lo que más me impresionó fue la ciudad de Antakia. Es la ciudad, digamos, la zona cero, la más afectada. Es una ciudad totalmente devastada, no se salva ningún edificio, o está derrumbado, o está agrietado, o está torcido. Y es una sensación como si estuvieras en una película del fin del mundo, ¿no? Esas apocalípticas, una distopía, y parece que eso, que estás en la guerra, ¿no? No sé cómo será la guerra, pero es algo parecido. No sé si es fácil abstraerse de lo profesional a lo personal y cómo se pasa de un lado a otro, porque tiene que ser complicado. Pues, nosotros estuvimos cinco días, digamos, entonces teníamos muy poco tiempo y mucho que grabar y contar. Entonces, es como que te concentras en tu trabajo y es la única manera, porque si no, no avanzas. La situación es tan extrema que si no, te bloquearías. Me imagino que muchos de estos testimonios y de imágenes, tal el play, os encontraríais con esto. Con la ayuda humanitaria, gente sepultada, ¿verdad?, de ruinas. ¿Te llegas a romper en algún momento? Sí, 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 claro. Había un niño, un niño pues de apenas cinco años, con su padre o su abuelo. Ese niño se nos acercó, iba con un balón, iba feliz con su balón, y bueno, nos dio un abrazo, un beso, y bueno, ahí pues, 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 todas las defensas que puedas tener, pues, se rompen. Oye, ¿con qué momentos quedáis de todo lo vivido? ¿Cuál sería ahora mismo la fotografía con la que te quedas una vez que te subes a un avión y vuelves para Iruñá? Pues, por una parte, la devastación total que hay, y por otra parte, la sensación de que miles y miles de familias, miles y miles de personas, se han quedado sin nada y tienen el miedo y el temor de que iban a ser olvidados y que se iban a quedar ahí, y realmente, pues, pues, nos decían, no os vayáis de aquí. No os vayan todavía, que todavía nos queda mucho programa. Eso sí, ahora les dejamos con lo mejor de la semana en los siguientes 60 segundos. Esta semana, la presidenta de Nafarroa, en su visita a Radio Euskadi, ha reconocido que se ha avanzado en autogobierno, si bien ha encontrado dificultades en las competencias de tráfico. Sería un colofón magnífico para esta legislatura que cerráramos tráfico, pero no estoy dispuesta a cerrar un acuerdo a cualquier precio. Y ya en clave electoral... El Partido Euskadi está siempre va a poner encima de la mesa una opción de izquierdas y de progreso para liderar tanto el gobierno de Navarra como los distintos agentes. Y en prisión el acusado de violar a una mujer en un portal de la plaza del Castillo de Iruña. El gobierno foral se ha personado como acusación popular. Asimismo, hemos conocido otro caso en el que un hombre presuntamente ha violado a una compañera de trabajo con posible sumisión química. Bajo el lema queremos cuidarte con dignidad, los y las enfermeras y fisioterapeutas navarros se han movilizado en su jornada de huelga para pedir fin a los agravios por parte del Servicio Navarro de Saluzosa Sumbidea. Decimos basta ya, exigimos soluciones y exigimos compromisos reales a corto plazo y con un impacto directo en las condiciones laborales y profesionales. La casa de la tía engrasi, mantecadas al azar o los chanchigorris. Me imagino que ya intuyen nuestro siguiente destino, ¿verdad? Elizondo se prepara para el aluvión de visitantes que recibirá a partir de marzo y todo ello para conocer las localizaciones de su ya famosa trilogía de Baztán. ¡Disfruten! Las novelas de la trilogía del Baztán hicieron de Elizondo todo un fenómeno turístico y nosotros nos hemos venido a descubrir todos los secretos que esconde este pueblo. Si pones Elizondo en Google, la primera foto que te va a salir es esta y es lo más representativo de Elizondo. Al final todas las fotos que se hacen la gente cuando llega a Elizondo, pues uno de los puntos es este. Y tú de fotos y visitas sabes mucho, ¿no? Porque con las visitas que estás dando entiendo que esto es parada obligatoria. Nos vamos parando en los escenarios que va describiendo en las novelas, que la mayoría de los escenarios que cita son reales y existen. Es una forma de ver el pueblo diferente. ¿Y cuáles son estas paradas? Explícamelas un poquito. Pues empezamos en la plaza del ayuntamiento, paramos aquí en el puente, vamos a casa de la tía Engrasi, luego bajamos al río, luego vamos a la comisaría de policía foral, luego vamos a la iglesia, al orador de Manteca de Salazar y terminamos en el cementerio. En las novelas, esta es una piedra que toca la protagonista porque le da fuerza, le da vigor y tal. Ahora cada vez que viene alguien, pues llega aquí a la piedra, la toca, le da fuerza y tal, para que le dé suerte. Algunos hasta la fruta con unos de cinturilla y en esta época que es cuando está orientada la historia, está fría, porque la novela dice que siempre está fría, pero claro, en verano, en cuanto le pega el sol, se pone un poco ardiendo. Pero bueno, eso no lo vamos a contar. Y nos dirigimos a nuestro segundo escenario de película, la panificadora bastanesa, o deberíamos decir Manteca de Salazar. ¡Caixo, bautista! Hola, Egunon. Oye, estoy un poco confundida, yo no sé si estoy en Manteca de Salazar, en la panificadora bastanesa, si me he confundido de sitio. Bueno, realmente es la panificadora bastanesa, pero nosotros ya, bueno, Manteca de Salazar lo tenemos como nuestro ya. Claro, porque explícame un poquito, esto va todo a raíz de la trilogía del bastán, ¿no? Ya os tiene comidos a todo el pueblo. Sí, sí, Manteca de Salazar es ficción, pero ya mezclamos un poco la realidad con la ficción casi. Y entiendo que las tortas de chanchigorri han sido uno de los símbolos más grandes de esta trilogía. Sí, la verdad es que antes que esto no se comercializaban aquí, por lo menos. Era algo que se hacía en las casas, bueno, pues con el chicharrón o el chanchigorri. Y bueno, coincidía ahora con estas fechas, con el carnaval y así, bueno, en el invierno, cuando se mata el cerdo. Bueno, y aquí es donde ocurre un poquito la magia de la chanchigorri de AVE. Me tienes que explicar qué es lo que lleva, porque tenemos aquí los ingredientes, ¿no? Bueno, pues el chicharrón, la manteca, lo hacemos con masa madre, harina, azúcar, huevos y los puntos de canela y anís. Y ya una vez que ya está amasado, pasamos, bueno, a aquella máquina, que es la que aplana bien la masa. De aquí va al horno y, bueno, esto es lo que sale. Ya estamos casi dentro de la película, después de este bocado, así que nada, para adentro. Y terminamos nuestra visita por Elizondo en un alojamiento muy, pero que muy especial. Estamos en el trinquete en Chitonea de Elizondo. Tiene 130 años va a cumplir el trinquete y el hotel, este tiene más años. No sabemos cuántos años tiene, pero muchos. Hay fotografías, me han enseñado de hace 200 años y eso. Este es el corazón de Elizondo, pero me tienes que comentar un poco. El hotel, ¿cuántas personas podéis acoger aquí? ¿Cuántas habitaciones tiene? Aquí tenemos 23 habitaciones y luego ahora estamos haciendo la parte nueva, que va a ser un hotel de 20 habitaciones también más. Para ser un pueblo más o menos pequeño, llama la atención, ¿no? Que el hotel sea tan grande o que podéis acoger a tanta gente. Sí, porque ahora desde la novela de Dolores de Elizondo ha subido mucho Elizondo y entonces, claro, anda mucha gente aquí. Pero aquí la curiosidad es el trinquete. El trinquete, sí. Y cuéntame, Francis, ¿tú has jugado aquí? Sí, antiguamente ya he jugado un poco, pero después me lesioné del brazo y ya dejé de jugar. Es que estos deportistas, mira, con las lesiones... Es claro. Yo por eso hago un poco deporte porque me da miedo lesionarme, no por otra cosa. Aquí se juega normalmente a parejas, paleta-goma. El que sabe jugar a pala o tenis, pues normalmente no tiene tanto problema. ¿Y el que no sabe? Bueno, el que no sabe le costará más, me imagino. ¿Dónde? Tanto. Y con la esperanza de volver a saludarles dentro de siete días, con un poquito más de sol y calor, nosotros nos marchamos. Ya saben que les esperamos dentro de una semana con todos los temas, porque lo que pasa en Navarra se queda en Navarra hoy. ¡Hasta burudón!